voy a hacer un vídeo aquí para la raza que anda un poco aguitadones, aburridos aquí tengo un sobre, ya había hecho un vídeo como este, no tiene nada adentro nada, le voy a echar un billete de 50 baros, vamos a ver quién tiene la dicha de ganarse 50 horas el día de hoy, le voy a echar un billetito de 50 y lo voy a tirar si lo voy a estar grabando aquí de la oficina, a ver quién se lo gana, a ver quién se lo haya, ahí tengo enfrente un security, en mi oficina tengo un security, voy a estar grabando desde acá desde arriba, tengo un security que trabaja en la puerta, lo voy a estar grabando a ver qué reacción, si se lo gana se lo voy a regalar, pero si se lo gana alguien más también se lo voy a regalar, lo voy a echar aquí adentro, lo vamos a sellar, le vamos a poner una cinta, vamos a poner una cinta aquí, vamos a poner una cinta para que esto quede chido, si te la estás pasando aburrido, quémate este vídeo para que se te quite el estrés, ahí está, ahí está, voy a subir este, aquí dice que tiene 4,800 dólares, pero obviamente no se siente con 4,800 dólares, ok, pero lo voy a aventar ahí, y aquí trae 50 baros, que buen servicio, si se lo gana alguien pues qué chido, no, vamos a ver la reacción que hace la gente, vamos a ver, te voy a enseñar aquí de donde estoy, aquí lo voy a aventar, el billete, me voy a salir para afuera, voy a empezar a grabar de aquí, miren, voy a empezar a grabar de aquí, aquí está el si quiere, mirenlo, ahí está el si quiere y sentado en su computadora, jugando como siempre él, descansando el viejo, mirenlo, ok, eso es lo que voy a hacer, voy a poner el vídeo, la cámara y lo voy a tirar lo que viene siendo el, mira, ahí viene una señora, entonces vamos a ver quién se lo gana, ok, ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar sobre ahí, mira Desde allá porque Ahí está, mira, ahí está el sobre 50 manos Vamos a ver quién se lo gana Ok Ahí estamos Ahí va un morenito Este morenito Ahí va un cholo Ese güey no lo vio No lo miró el vato No sabéis quién lo miró Ahí están en el Arhuende Esos Y el sobre lo dejé allá, mírenlo Ahí está el sobre Lo puse ahí enfrente del camión Este güey, es que dejé un sobre allá Con feria, a ver quién se lo gana A ver, a ver, a ver Viene, viene enojado Está bien, está bien Es que ahí está bien, mira Ahí Alguien lo va a ver ahí Oye, ese como Está ese güey A ver si el güey lo mira Vamos a ver qué hace el güey No miró Ni cuenta se dio Oye, si lo ponemos más al medio Le pon al medio Pero que no está Le ponlo al medio Ok, ponlo al medio Lo vamos a poner más al medio A ver si A ver si alguien se lo lleva Ok Espérense, tranquilos Lo vamos a poner más al medio Para que alguien lo mire Porque ahí está Un poquito más difícil De que lo vea Aquí no me ven ahí A mí porque es polarizado Mi ventana al medio Ahí está Lo vamos a poner más al medio Ahí está Ahí, ahí Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a ver si ahí Ahí está más fácil Para que lo vean Mira Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí está, ahí está Ahí está Don Ramiro Ahí está, ahí está Aparte ahí Ahí está No se han dado cuenta Que están dejando ir 50 dolarotes De sus manos De raza Vamos a ver si alguien Se lleva ese billete Porque Estamos esperando Que alguien se lo lleve Vamos a ver Ahí viene otro carro Para adentro Vamos a ver Si ese carro se espera ahí Se lo lleva, mira Ahí el señor pasó En el carro No lo miró Nada Ahí está el señor Arriba del carro Pero nada No lo miraron Ahí está Don Ramiro Mira A ver si Don Ramiro Se lo lleva Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va la mona Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Sí, mira, mira Sí lo vio Mira, qué honesta la morra Qué honesta la morra Vamos a ver qué hace Si quiere No, qué está pasando ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ahí lo dejó Ahí lo dejó Lo dejó Se los iba a regalar Se los iba a regalar Ahí lo dejó Ahí lo dejó Ahí lo dejó Se los iba a regalar El security Y ahí lo se fuera Hijo de su madre La morra Qué honesta la morra La neta Oh my God No puedo creerlo Nomás le dio vuelta Con la Si supieran que hay 350 bolas Por uno de ellos Sí, guau Híjole, qué honestidad De esta gente Mira, la muchacha Le habló al security Y el security Vino con el palo Ni se quiso agachar Nomás lo volteó así Y no dijo nada Y ahí lo dejó Oh my God Era para el security Esa feria Hijo de su madre Vamos a ver Si alguien más Pero wow Wow No lo puedo creer Estuvo medio Canijo esa, ¿no? Ahí viene el security Ahí viene el security Abriendo su V No, pues no Ni se quiso agachar A ver, a ver ¿Qué pasó? Y el sobre ahí está Ahí viene alguien más Ahí viene un morenito Ahí viene un cubano Ahí va a tocar El hijo para allá Ahí está un amigo Lavándose las manos Y así se lo va a joder Acá viene otro Ah, ese ya se lo Hijo de tu madre Ese ya le tocó Mira Ay, papá Este ya se lo Ah, hijo de tu madre Ese es todo suerte A eso se le llama A eso se le llama Estrategia Hijo de la chica Se chica Se chica Se chingó el billete se ve Se chingó el billete se ve Le tocó Le tocó Le tocó Le está diciendo Securidad Mira Era dicho Securidad Y yo lo merece Sobre Hijo de su madre Mi modo Mi raza Le tocó Ese amigo A viene A ver 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 A ver